Para los medios audiovisuales comunitarios del Nuevo Cuyo, hoy proseguimos festejando en el mes de la niñez. Estamos en el comedor merendero Pequeños Gigantes, donde se va a ver la realidad del movimiento Darío Santillán, que en estos tiempos nos favorece de esta maravillosa gente que está haciendo esta gran actividad por la niñez. Tati, ¿cómo te encuentras en este lugar? Estoy muy contenta de poder agazacar a la gente que se ha arrimado del barrio Tarautín, como el merendero comedor Pequeños Gigantes. Estamos con un muy hermoso día gracias a todos los que donaron y hicieron posible esto. Bueno, proseguimos festejando el Día de la Niñez en este lugar. Talía, ¿para cuánto es lo que se está haciendo? Para 300 niños. Lo cual constituye, ¿no es cierto?, los buenos manjares que se van a comer y beber en este lugar. Soy Micaela, estoy muy contenta de estar festejando el Día de la Niñez, hoy en este barrio tan hermoso que nos recibe. Muchas gracias. Encontramos acá festejando el Día de la Niñez, este día 28 de agosto, con distintas actividades, obra de teatro, chicos disfrazados, para que los niños pasen un día muy especial, reciban un juguete, como todos deberían recibir, y una bolsita con golosinas. También estuvimos pintando caritas, que los divierten mucho a los chicos, y haciendo juegos para que pasen el día tan lindo que nos ha tocado, que nos acompañe también con el clima. Por ser que estamos festejando aquí el Día de la Niñez, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué te hace recordar de tus tiempos pasados cuando eras niño? Y que a uno le gusta venir a este tipo de eventos porque se junta con niños, hay gente que se disfraza o las obras de teatro. Iba él en su auto, tenía un auto, el mono, era inteligente. Iba en su auto, cuando quiero acordar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, ¿qué hicimos? Ah, yo era el de... Sí, sí, sí. Bueno, contento por estar animando al Día del Niño acá, a la organización. Gracias a todos. Estoy contento de estar acá en este lugar y poder festejar el Día del Niño para los chicos y pasarla lindo. En este día, Federico, el día que se festeja el Día de la Niñez, ¿qué nos dices tú? Acá estamos festejando el Día del Niño con todos los niños acá y, bueno, la estamos pasando bien y, bueno, espero que estén contentos los niños con todo el esfuerzo que han hecho. Desde Colonia Segovia, informó Eduardo Jiménez, Giramundo, comunitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!